El ciclista anda en la vereda y en la vereda te alegan y te dicen anda en la calle y en la calle los autos te tocan la bocina y te dicen oye súbete a la vereda. Una moto al lado de nosotros, la ciclovía, y no pudo, y fue peligroso y no me miró que yo estaba acá. En general el gran problema es que no continúan, o sea se cortan de la nada. Y que muchas veces estén pensadas para hacer ciclismo recreativo y no transportarse por la ciudad. Caminos cortados, puntos ciegos y rutas en mal estado son los mayores problemas que enfrentan los ciclistas que recorren los 216 kilómetros de ciclovías emplazados en distintas comunas de Santiago. El peligro aumenta en intersecciones con cruce de peatones y automovilistas porque impiden el tránsito continuo de los ciclistas y el recorrido sin sobresaltos. Yo creo que la mejor solución sería que hubiesen calles que estuvieran directamente relacionadas solamente con la bicicleta. La señalización, dividir bien algunas ciclovías que estén hechas en las mismas calles de los vehículos. Yo creo que pensarlas como conjunto y crear una cultura en que ciclistas, automovilistas y peatones puedan coexistir. Un ejemplo de esta situación es lo que sucede aquí, en la esquina de Santa Isabel con Vicuña Maquena. Acá la ciclovía se acaba y los ciclistas deben continuar su camino por la vereda o por la calle afectando a los cientos de ciclistas que transitan por este lugar. La Intendencia Metropolitana busca terminar con este problema. No sacamos nada con tener ciclovías que al final llegan a un lugar vacío y uno tiene que volver a la calle. Este año vamos a hacer 25 kilómetros, que no es mucho, pero que lo vamos a hacer exclusivamente pensando en unir ciclovías que ya existen. Entonces, de esa manera, lo que empezamos a hacer, en vez de tener islas en la región, la gente empieza a entender que se puede mover de norte a sur o de oriente a poniente de una manera segura. Los 25 kilómetros de conectores deberían estar construidos antes del 2015. En total serán 20 las comunas beneficiadas con el proyecto. Las rutas repartidas entre Estación Central, Santiago y Providencia son los lugares donde más ciclovías tendrán unión entre ellas. La verdad es que es un proyecto súper necesario, porque no tenemos una red, tenemos proyectos inconclusos en comunas distantes y es como raro poder moverse un bicicleta en Santiago dado este problema. Sin embargo, si este proyecto, que en cuanto hoy es bastante positivo, no va asociado a una mejora a los estándares de las ciclovías actuales, es incentivar un mal diseño, en definitiva. Ciclovías que están colapsadas por la cantidad de usuarios y que tienen mal diseño, especialmente en sus cruces. Este proyecto se enmarca en un plan maestro impulsado por el gobierno regional y llamado Santiago Pedaleable. El objetivo es integrar distintas iniciativas y unificar la planificación urbana para potenciar el uso de las bicicletas. Daniela Esparza, CNN Chile.